Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo van todos? Bienvenidos al canal. En este nuevo video les voy a hablar sobre el significado de la palabra Tatsonomía. Bueno, Tatsonomía se refiere a una ciencia que trata de la clasificación y nomenclatura científica de los seres vivos. Y bueno, eso fue todo. Espero les haya gustado y servido mucho la información. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao.